Hola amigos y amigas, soy Sergio de Largo Tech. Hoy os traigo un vídeo para mostraros en la MAFIT GTS. Un grandísimo reloj que está a la altura de los más grandes y por un precio de aproximadamente 120-130 euros. Os voy a enseñar lo que contiene la caja, vamos a dar unas pasaditas para que lo veáis bien. Os contaré las especificaciones y todo lo que puede hacer este magnífico reloj. Y pues nada, venga, vamos con el vídeo. Y bueno, aquí tenemos el contenido de la caja. Como veis, manual de instrucciones en varios idiomas, incluido español. Y luego están el smartwatch y una peana magnética para la carga del propio GTS. Y aquí tenemos la MAFIT con su cuerpo metálico, su botón físico en el lateral para poder movernos por el menú. Aparte de ser toda la pantalla táctil, una pantalla AMOLED de 1,65 pulgadas con una resolución de 341 píxel por pulgada. Tiene Gorillard Glass 3, que nos permitirá una gran dureza, una resistencia a los golpes y a los arañazos. Tiene Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, giroscopio, acelerómetro y medición de pulso BioTracker. En la parte trasera vemos los sensores de la medición de frecuencia cardíaca, los pinners de carga de la base magnética, lo que nos permitirá tener una resistencia de 5 atmósferas, con lo cual no tendremos problema para meternos al agua con el reloj. 220 miliamperios en su interior, que nos dará una autonomía aproximadamente de 12 días. Yo tengo un uso intensivo y me llega casi a las dos semanas de autonomía, con lo cual no está nada mal. Las correas son de 20 milímetros, como veis tiene el cierre fácil para intercambiarlo fácilmente y podemos comprarla de 20 milímetros de cualquier color, de cualquier material. Encendemos con el botón y como veis la pantalla tiene un excelente brillo. Cuando vamos por la calle a pleno sol se sigue viendo perfectamente la pantalla. Aquí tenemos acceso a todas las configuraciones, todas las mediciones del reloj. Y luego tenemos las esferitas que tenemos, pueden ser personalizables, nos podemos bajar mediante la aplicación de Amazfit o meternos en una página, por ejemplo, Amazfit Watchface y nos podemos descargar todas las que queramos. Tenemos espacio para tres y podemos personalizarlas. Podremos cambiar noticias, pasos, pulso y también podemos cambiar las esferitas. Es totalmente personalizable. Veis todo lo que tenemos para poner. Y dejamos el que queramos. Vamos a dar una vuelta por el menú del sistema operativo de Amazfit. Aquí tenemos el estado para ver los pasos que tenemos. El PAI, que son según las pruebas que vayamos haciendo, los objetivos que vayamos cumpliendo, pues nos va dando unos puntitos que se llaman PAI. Frecuencia cardíaca, deporte, correr al aire libre, caminar, ciclismo, carrera interior, bicicleta estática, natación en aguas abiertas, natación y piscina, elíptica, montañismo, senderismo, esquí y libre. Perdón. Informes deportivos, de todas las actividades que hemos hecho. El tiempo, la control de música, acceso a los mensajes que nos vayan llegando, que podemos configurarlos mediante la aplicación de Amazfit. Alarmas, que podemos poner varias, recordatorios de eventos, más tenemos brújula, cronómetro, cuenta atrás, buscar teléfono y configuración. Presionando el pulsador para activarla, siempre en exhibición. Y el sistema. Y aquí quería enseñaros que tengo puesto un protector de pantalla acrílico, que la verdad que es una maravilla, le he dado varios golpecitos, uno de ellos con la punta de la batidora y la verdad es que se queda perfectamente. Veis que no se nota, apenas reborde y lo protege muy muy bien. Y bueno, ya habéis visto, la verdad es que es una auténtica gozada de smartwatch por 120-130 euros. La verdad es que tenemos uno de los mejores smartwatches que podemos tener en el mercado. Acuático, con 5 atmósferas, totalmente resistente al agua. La pantalla, un brillo alucinante. A pleno sol, he salido al mediodía ahora que ya golpea bien el solecito. Y a las 4. Y con la pantalla de brillo automático, la verdad que regula y se ve perfectamente. No pierdes nada de visión en la pantalla. Tiene pocos marcos, Gorilla 3. Aparte yo le tengo un protector acrílico, que os lo aconsejo, nunca los había probado. Y la verdad es que son súper resistentes, se ponen súper fácil. Y además no es como los cristales templados que tienen mucho espesor. Esto es muy finillo, pero al ser como gomoso, los protege muy muy bien. Os dejaré el enlace de los que compré en los comentarios también. Las correas intercambiables son de 20 milímetros, con lo cual buscando correas de 20 milímetros podemos comprar las metálicas de distintos colores, distintas texturas. Y para eso no vamos a tener problema. El sistema operativo va de lujo, tiene muchísimas opciones, las esferas son personalizables. Podemos descargarlas directamente desde la aplicación, que tiene ahí unas cuantas. O si no, irnos a cualquier paginita que podemos descargar infinidad de esferas. Y luego los mensajitos, ya sabéis que siempre me gusta hablarlo. Si es muy muy largo no podremos leerlo entero, obviamente, pero la verdad es que podemos desplazar la pantalla para abajo y podemos ver mensajes muy largos. En eso he visto otros smartwatches que siempre se quedan como almacenados en primera pantalla las notificaciones que nos van llegando. Esta se nos enciende y cuando se nos apaga ya tendremos que ir al cajón de notificaciones para verlas. Pero la verdad es que estoy muy contento con este relojito y pues nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!